Hola equipo Pairs y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y se reporta que Jin Hwan y Jung Hee de Icon sufrieron lesiones menores en un accidente automovilístico. Los dos integrantes de Icon experimentaron un accidente de auto temprano esta mañana. El 13 de julio, el periódico Qunnan Citizen publicó un reporte diciendo que aproximadamente a las 3.40 am hora coreana ese día, una camioneta patinó en una carretera mojada y chocó contra un muro de contención. La furgoneta viajaba de Sacheon a Namhae. Se reportó que los integrantes de Icon, Jin Hwan y Jung Hee, y el conductor A resultaron con lesiones menores y recibieron tratamiento en un hospital cercano. La policía encontró que A había estado bebiendo alcohol y están investigando el incidente. Watch Entertainment todavía no ha revelado una declaración oficial sobre el asunto. Y los fanáticos se conmovieron cuando vieron a B corriendo bajo la lluvia después de darle un paraguas a un fanático. Recientemente los fanáticos fueron tocados por el cálido gesto de B hacia uno de sus fans. El 13 de julio se realizó una publicación en Twitter a través de la cuenta de fanáticos de B y el tuit incluye una captura de la historia que explica cómo B dejó su paraguas con un fan que conoció en la calle junto con fotos de B corriendo bajo la lluvia con las manos sobre la cabeza. El fanático que escribió la publicación y otros fanáticos de B.I. fueron tocados por sus amables acciones. La fan que escribió a lo largo del extracto en la foto explica que ella estaba viajando con su amiga a Gimpo cuando ocurrió este incidente. Estaba mirando los edificios y las personas cuando vio a un hombre con una camisa amarilla brillante. Ella vio su brazalete en su brazo y miró al hombre con más cuidado cuando se dio cuenta de que podría ser B.I. Ella dijo que corrió hacia el hombre de amarillo mientras reunía el coraje y gritó Hanbin estaba sorprendido pero se dio la vuelta y de hecho era B.I. La fan se reveló como su fan y lloró. B.I. fue a consolarla diciendo que no llorara mientras él le daba su paraguas. Le dijo a la fan mientras sonreía El fan no quiso tomar su paraguas pero B.I. insistió en que ella tomara su paraguas. Y por último B.I. dijo Los otros fanáticos que encontraron este tweet expresaron cuánto los conmovieron las acciones de B.I. y también la gratitud hacia la persona que conoció por publicar su historia. Y el rompecorazones de Japón, Junko que domina las tendencias en todas las plataformas arrasando con los lugareños y fanáticos con la banda sonora de Your Eyes Tell. Junko que está dominando las tendencias de Twitter en todo el mundo. Los japoneses que se encuentran con él lo llaman el de en medio y el que lleva la camisa de rayas mientras intentan aprender sobre el bello cantante. Junko que entró a Yahoo en las tendencias de Japón, tendencias en Twimple Japón y es la celebridad coreana más tuiteada de la noche. Capturando los corazones de los fanáticos y locales, después de escuchar Your Eyes Tell sabiendo que era una canción del mixtape de Junko, los fanáticos anticiparon pronto del álbum en solitario del vocalista principal. Y los fanáticos chinos de V de BTS regalan a los chicos que empiecen un futuro más brillante para su próximo cumpleaños. En conmemoración del próximo cumpleaños de V de BTS, el club de fans más grande de China, Baidu Vibar, ha anunciado oficialmente la construcción de una escuela primaria llamada Taehyun Hope Primary School. A través del famoso proyecto Hope llevado a cabo de la Fundación de Desarrollo Juvenil de China, CGDF, Baidu Vibar donó 500 mil RMB aproximadamente, 71 mil 500 dólares para la construcción de la escuela primaria. En la traducción china del nombre de Taehyun, Tai significa paz, mientras que Hyung significa prosperidad, por lo que es bastante significativo nombrar la escuela Taehyun Hope Primary School. Este proyecto comunitario tiene como objetivo garantizar que los niños de las comunidades rurales de China tengan la oportunidad de ir a la escuela y crecer de manera segura con una educación adecuada y un ambiente pacífico y alegre de su floreciente juventud. A principios de este año se construyó una carretera de 100 metros y un puente de 10 metros bajo el nombre de V a través del proyecto Bionisius de Vibar para proporcionar una ruta de transporte seguro para los chicos que caminan a la escuela. Los bares de fans de V siempre han demostrado su abrumador apoyo hacia V a través de varios proyectos comunitarios que reflejan la influencia positiva de V en sus fans. Y Jimin ha elegido su momento favorito del día. Durante su más reciente aparición en el fancafé, Jimin describió qué momento del día disfruta más. Luego del lanzamiento de su nueva canción de BTS, Uri's Tale, Jimin contó algunas curiosidades sobre sí mismo en el sitio del fancafé de BTS para Japón. El idol se encontró con el cuestionario acerca de cuál es su momento favorito del día y no necesita mucho tiempo para pensarlo y responder, pues tiene muy presentes los instantes que le brindan un sentimiento especial. ¿Tú de qué piensas que se trate? Trata de adivinarlo antes de que te lo diga. Jimin señaló que su momento favorito suele ser en el horario nocturno, principalmente entre la 1 y las 3 de la madrugada, ya que en ese momento siente que tiene más energía y su cuerpo está más despierto, por lo que podría hacer más cosas. Sin embargo, el idol también confesó que últimamente hay otro momento que también le gusta mucho, ya que ha adoptado el hábito de detener a disfrutar el ambiente entre las 6 y 7 de la noche. Me gusta abrir la ventana y sentir el viento alrededor de las 6 y 7 pm. En estos días lo he disfrutado y es realmente agradable el anochecer. ¿Coincides con la opinión de Jimin? Y BTS reactiva su antigua cuenta de Instagram y desata las teorías de comeback. BTS reactivó su antigua cuenta de Instagram y reveló fotos inéditas de los chicos. El grupo se encuentra en medio de las promociones de su nuevo single japonés, pero no descuida las sorpresas de sus próximos proyectos. Luego de que las pistas se revelaran por parte de una florería, ARMY comenzó con las teorías luego de descubrir que reactivaron su perfil de pre-debut. Una cuenta regresiva, pistas, adelantos, en redes sociales circulan varias imágenes y mensajes sobre el antiguo Instagram de BTS. Bangtan era el nombre del usuario y al momento que ARMY descubrió la cuenta, de inmediato comenzaron a seguirlos, logrando alcanzar casi el millón de followers. Las fotos que se compartieron a través de la cuenta, o que ya estaban ahí, son de Nanjun en su pre-debut, así como fotos de su infancia y una con los chicos. Sin embargo, minutos después volvieron a ser desactivadas. El usuario parece como no disponible. ¿Casualidad? Algunas piensan que pudo haber sido un error de la compañía. Cabe la posibilidad de que alguien se haya hecho con la cuenta y la haya hackeado. ¿Algo grande le espera a ARMY? Los rumores dicen que BTS podría realizar su comeback en agosto. Recordemos que antes de que Agus D2 fuera lanzado, una foto de Suga se filtró en Apple Music. Si la teoría es cierta, quizá los chicos reactivaron su perfil como una especie de cuenta regresiva o teaser. ARMY fue el primero en aparecer. ¿Seguirán en orden? Nada está confirmado, pero nunca se sabe. La era de MAPO The Soul 7 The Journey llegó. En medio del aniversario número 7, quizá su concepto es un nuevo viaje que han hecho durante estos años para iniciar una nueva etapa de su música. Y estos son más de 20 divertidos momentos de K-Pop sin contexto que te harán cuestionar tu cordura. Trata de no reírte con el número 5. Desde accidentes, hasta bromas, hasta lo inexplicable. Estos son 25 momentos de tus idols favoritos de K-Pop que te dejarán silbando. Intenta no reírte mientras ves todos estos, que son clásicos en todo el mundo y necesitas verlos al menos dos veces. Uno, el momento nunca ha sido tan perfecto. Dos, recordatorio. Di que yo estaba tocando fideos, udon. Tres, cómo derrotar a RM enviando a Chimmy nacido al aire. Cuatro, todo es diversión y juegos hasta que Taeyeon rompe un palo de luz. Cinco, nada que superar a B haciendo payasadas a su Hyung. Seis, Joy es la hermanita irritante que simplemente no te dejará en paz. Siete, la venganza es un plato que se sirve mejor de inmediato. Ocho, recuerda llevar todos tus pertenencias con usted, incluido a B. Nueve, desde ese día Taeyeon nunca vio las axilas de la misma manera. Diez, Juju y Sinbi no tienen absolutamente ningún escalofrío. Once, esto parece normal hasta que te das cuenta de que Bunchan está volando sus fideos fritos. Doce, solo mira lentamente hacia otro lado. Trece, Dino es demasiado lindo para golpear. Catorce, pero ¿estás en el mismo grupo? Quince, en un momento como este, todo lo que puedes decir es que lo siento. Diezseis, J-Hope puede haber sido un poco agresivo aquí. Diezisiete, Jun es una representación visual de cuando se agota tu batería social. Dieziocho, presentamos la nueva tendencia de cabello de K-pop. Diezinueve, la cara de engaño de Kyu-yun seguida de la cara de satisfacción de So-no lo dice todo. Veinte, Ups. Veintiuno, crisis evitada. Veintidós, las interacciones incómodas con los idols no existen. Veintitrés, tengan cuidado al manipular objetos afilados. Sunhai. Veinticuatro, el sufrimiento de Sinbi causado por sus miembros parece ser un tema común aquí. Veinticinco, esto debe ser un día típico para la vida de TXT. Veintiséis, esta es una reacción de Sunhai cuando vio a su fanático filmando a otro miembro. Veintisiete, adiós Hoshi. Veintiocho, solo Taehyung come así. Veintinueve, no se preocupe, Sunhuan está bien. Treinta, Sunhai se sorprendió cuando estos dos asistentes de fanáticos estaban realmente en una relación. Y la diseñadora de Blackpink del Hanbok reveló que miembro se ve mejor con su ropa. Es como si ella hubiera nacido con esto. La diseñadora Dana Seol fue entrevistada por David de DKDKTV, donde reveló nueva información sobre su famosa colaboración con Blackpink. Uno de sus aspectos más destacados para Blinks fue como Danha reveló que ella también es una gran fan del grupo. Esto hizo que la compra fuera aún más especial para ella como fanática. De hecho, he sido fanático de Blackpink por un tiempo. Desde la era de Du 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 Du, siempre jugaba en el auto en mi viaje. La nueva canción también es realmente buena. No es porque esté usando mi ropa. Es solo una muy buena canción. Cuando se le pidió que eligiera un favorito, Dana decidió por un miembro rápidamente. Mi miembro favorito es Jenny. Creo que es muy bonita y es el tipo de imagen que le gusta a las chicas. Ella tiene esa imagen muy elegante como un gato. Además fue Jenny quien mejor vestió el Hanbok en su humilde opinión. No es porque sea mi miembro favorito, sino cuando vi a Jenny es como si hubiera nacido con él. Se veía también en él. Después de mostrar el Hanbok de Jenny que llevaba a los espectadores, Danha reveló qué tipo de alteraciones hicieron para las chicas. Jenny llevó el Hanbok de estilo Dopo, que es un poco más largo que este, y le cortaron hasta aquí e hicieron la parte inferior una falda. Así lo personalizaron. Lo hicieron más corto, por lo que es mejor para el rendimiento. Si bien el atuendo de Jenny está agotado, los fanáticos pueden comprar un estilo similar por $426.30 dólares. Mientras tanto, el top de frutas de Rose se ubicó en los principales puntos de venta por $116.67 dólares. Y bueno, yo personalmente pienso que a las que se les ve mejor es a Lisa y también a Jenny. ¿O tú qué opinas sobre estos atuendos? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Dale like si llegamos a 500 likes. Posiblemente publique otro video como este. Y comparte este video con tus amigos. ¡Añón!